Colectivo sí, bueno, pues saludos al colectivo de... A la introducción, menos al vídeo. Ahora no puedo, tío. Estoy... Quiero dar 10 minutos para las 12. Atento, Tyrion. Nos falta uno. Me cago en él. ¿Quién pilla abajo? Pero para ya, hijo de puta. Voy a llevar, hombre. Vamos todos abajo. Todos no, todos no. Todos abajo, vamos. Toma por culo. Como gusta mucho la tontería esta. Sí. A ver, es que pegarse por esto... Pero en Ima no me hagas un... En serio. O sea, que vaya a la nueva... Oye, espera. Lo que yo digo es pegarse, tío. Es que pegarte por pegarte es que no entiendo. Pero que es que lo suyo es ganar el hueco para el cofre. Otra cosa es que siempre vayáis a pegaros. Ahora mismo... Y por eso, vale. Mira, si va la nova y todo. Oye, están todos ahí. Están todos aquí, ¿eh? Pues venga, ni entréis. Sube, sube la línea de arriba. Bueno. ¿Ven yo? No, lo decía en Ima, pero... Si queremos hacer hueco para el cofre... Nada, raro aquí. Oh, no, 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 no. Lo único que puedo hacer es esto. Matar a Kaeltash. Tú desde mi casa. Lo has matado desde allí. Ole, bolazo, chaval. Eso es... Menudo sandiazo lo has lanzado. Oye, gordo, pero vete... Pero vete para abajo que va a salir el cofre. Y la ha grabado aquí. Que lo quieres todo. Lo quieres todo. Yo estoy galopando hacia mi sitio, va. Ah, nos han quitado una. Hijos de puta. Bueno. No pasa nada. Ahora no palméis. Nova, no palméis. Nova, 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 no palméis. Nova. Nova, no palméis. Gracias. Pepe, no palméis. Bien. Gracias vuestros enemigos. Dale, Pepe. Digo, este Michael. Pero me nama... Me nama uno... Llámame como quieras. Michael. Michael. Muy mau. Eh, 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 eh. Está Nova ahí, eh. Ahí, 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 ahí. Me voy a aportar todavía al urbe de este tío también, eh. Te lo digo. Nova es la fiesta. Voy a pillar un poquito de experiencia y ahora nos pensamos el pagar, si no tienen para pagar, en caso es que no palmemos nosotros. Llevo 3. Ya, pero mira Nova la que está liando ahí. Ahí está Nova. Nova lo da todo. Es que deberíamos bajar suficientes para pagar, 3-3. No se deja nada a la venta, ya lo da todo. Llevo 3. Si, si cojo estas dos y pagamos todos... Vale, venga va. Pero están aquí, eh. Ya, pero... Espera, vamos a pagar Ninima y yo. Venga va. Lo que está apagado, está apagado desde luego. Ahí viene bala. Espera, que lo ha hecho. No, 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 lo ha hecho... Dios... O sea, lo podríamos haber matado. ¿Puede decir eso por Youtube? ¿Qué? Matar a la gente. Sí, por supuesto. Eh... Supuestamente. Es que tú supuestamente. O sea, por ejemplo, alemanes, merecís la muerte. Venga. Pero... ¿Pero por qué? Yo qué sé, tío. ¿Los coches? Sí, aleatorio. Ah, random. No habléis que estoy contento yo. Eh, Melon. Intenta apagar. Intenta apagar esa Astra, Melon. ¿Y vosotros dos echáis para atrás? ¿Ha pillado a ti lo de la Volkswagen? A mí sí. Sí, el Golf sí. No jodas. Ya no, va ahí. Ya no, el Golf sí. Vaya, vaya. ¿Y ahora? Vete, vete, Pepe. Yeah. Ahora, pues nada, a esperar. Esta noche han hecho el comunicado explicando que antes del 2016 tiene que estar todo solucionado. Lo que no sabemos cómo. Dile que si quiere que esté al 2032. Eh, eh. Echan un cable aquí. Bueno, no. Que hagan lo que quieran. Pero a mí que no me jodan caballos ni las historias. Si saco anuvas. 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 A mí no me van a bajar caballaje porque me cago por su puta madre. No, pago lo que pago. Entonces te tienen que indemnizar. Ya, pero algo. Indemnizarán algo. Te harán... Cuatro revisiones. No, pues bailo... ¿Tienes un o te van a dar? No, pues no... No me vale porque tiene mantenimiento incluido hasta el 2020. El coche este. Pues te lo van a dar hasta el 2025. Pues por el culo se la hincó. Ven, ven, ven. Ya te lo han hincado ellos. Ya me lo han hincado ya. Y el otro que lo compramos el viernes pasado, no estará incluido porque es otro tipo de motor. Si no te lo devuelves. Ese sí que iba con la llave y lo estampaba ahí en el cristal. Como... Como estuviera afectado. ¿Qué? Lo que yo te diga. Ahora sigo. Te pongas así hombre. ¿Qué hombre? ¿Cómo que no? ¿Cómo por un caballo blanco? Tiene que ser un caballo blanco hasta el fin de sus días. Me voy a ir a curar, eh. Puede ser. Que al día siguiente sea negro. Me voy a ir a curar, eh. Puede ser. Me voy a ir a la que han montado para ver... Cuidado que es negro, eh. Sí. Han dicho que van a... Van a hacer recortes en el salario de los directivos, a lo de la empresa, van a recortar pasta de... Van a cortar... Mira el cofre debajo. Habría que colgarlos. Van a quitar pasta en el equipo de fútbol también. Bueno, bueno, bueno. Me dio espectáculo. Bueno, Pep ya ha firmado por el... Por el... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí, tú? No sé. ¿Estáis ahí hablando? Pep ya ha firmado por el... Por el City. ¿Sí? Sí. Eso dicen. Pero no decían que le quería Inglaterra. Ha seleccionado. Oye, venid aquí. Hostia, no le dejéis pagar. Joder. Sabes, muchos pibes, eh. Venid aquí, no le dejéis pagar. A la orden, eh. Vale, dale. Venga. Vale, vale, monita. Vale, vale, vale. Tú estás vivo por... ¿Sabes qué pasa? Por los 18 jugos que le he puesto. Bueno. No pasa nada. Dale, 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 dale. ¿Qué hacéis ahí? El capo 9. Pagar. Tu club se me muere. Chao. Voy a sacar eso con el talento que tengo puesto. ¿Qué os parece? Vale, espero que no vayas. No vayas. Vale, espero que no vayas. Vale, espero que no vayas. Vale, espero que no vayas. Que sepas que tu conversación de los autos va a salir en todo YouTube. Sí. Pues, hombre, si quieres, te doy el teléfono al que me lo vendió y se lo dices. Vale, prefiero que me lo vendió. Claro. Ah, pero bueno. Tienes un poco de dificulta porque no lo sabían. Se supone. ¿Eh? No, sí, a ver. Los de la... El Volkswagen no lo sabían. Son los que... El Ibiza... El Ibiza lo compré hace una semana. O sea que es... Estaba afectado lo tendrían que haber sabido, pero vamos, no... O sea... No puede ser porque no es mi mismo motor ni nada. Son motor de 90 caballos y ese pequeñito, de 1400, o sea que... Tiene que ver con el otro. Claro, al final se van a comer las... Las hostes y las broncas los... Los cofesionarios cuando son los últimos fringados, al final de luego. Ya, claro. Pero pasa igual que con lo de los teléfonos. Que tú... Que el teléfono no va a flipar. El teléfono ese de afectados... Cuidado, cuidado. Sí, el teléfono de afectados... Bueno, 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 bueno. Estará que arde. Sí, le... Que llamabas, he leído yo, y que estabas hasta... Una hora de espera y no te cogían de cómo estaba de lleno, tío. Hombre, normal. Imagínate, ya, yo me... Todo el mundo... Que tú imagínate... Después de esperar una hora... ¿Eh? Que te han timado en el coche... Imagínate... El pobre o la pobre que te coja el teléfono. Pues... Calentitas. Calentitas. Cada vez que atiendan a uno descansarán el siguiente, porque si no... Espera nada más, macho. Buah. Uy, 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 uy. ¡Tame el curamé, coño! Para, avisar. Mira, se ha metido ya solo. ¡Ya, mira, 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 mira. ¡Pum! Llevo dos... Dos cazados. ¡Hira, a mí no se va a molerda. lo que hace esta nena espera, espera, vean nos llegamos de milagro Tiene una pregunta a Black de quién está viciando. Igual se nos une. Bah, tío, además quiero hacer ridículo, tío. No, coño, que no le quieres. Lo bueno es que si juega él, podemos ir al baño en mitad partida. Sí, claro. Le decimos, vamos al baño. Aquí tenemos un buen botín. Mira, mira, mira. Te revienta, Nimo, tío. Vamos a coger, sí. Ven, 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 ven. Voy, 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 voy. Armas. Sí, 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 sí. Claramente, mira, mira. Vaya bloqueo de aquí, puta. Contorrona. Lo que no entiendo por qué, coño. Te va igual. Te va igual. ¿Eh? Me la caí a hacer eso, eh. Carga por ahí todo por culo. Pepe, dale a eso, hostia. Ahí está, viene a todo el baño. Ay, 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 ay. Vaya, ya me he muerto. Muy mal. Vete, 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 vete. Llevo siete muy majas. A ver. Ay, Caeltas, te has librado, hijo de mí. Bueno, aquí debajo esto lo tiro ya. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué dices? ¿Qué le hablo? Ahora ya no. A ver, ¿qué hablas? ¿En el pico? ¿Iros a un hotel? ¿Sin tal? Claro. Venga ahí, venga, chilete. Son las marifonadas. Oye, el señorito Black, ¿tenemos que llamarle nosotros para que entren en el curso o no puedo entrar en él? No sé, no sé, apuesto. ¿Quién es la visión? Me he puesto nosotros a los juegos sin una vuelta así de nada. No quiero hacer nada. ¿Qué está? ¿Con el tal curso? ¿Qué está? El sábado voy a Madrid, a Berluki. ¿Ah, sí? Sí. Pues son las fiestas de aquí del barrio. Venga, bueno. Voy a que el domingo se irá a la Warner a hacer un poco el mongo. ¿Cuál modo? La verdad es que tú no necesitarías de la Warner, ¿no? Ya, pero bueno, no lo siento cerrados siempre, pero mejor no te escapas, ya sabes. Vaya gasto de ulti, tío. Tío, le han hecho algo en moda. Los putos de pirro se van y no me hacen los campamentos. Se largan por ahí. Ya, ahora lo mandas al campamento y se piran por ahí. Pero no es que lo mandes, es que estoy aquí, tío, y se van. Que sí, que sí, que no... Voy a apagar. Sí, pero es que le pega un par de golpes y se pira, ¿no? Sí, a mí me lo ha hecho antes también. Mira que no... Cogió a Moghan para subirle un poco, pero... No me acordaba de eso, pero ahora que lo dices... Yo dais 5, 5 y 4, 9. Dice de sobra. Cuidado. Melones. Tienes que haber pagado tú que ya la sirve. Ya, bro, me he ido a curar. Yo escapo, eh. Tengo ahí la E de evasión. Ahí, dame, dame, dame dinero, dame dinero. Ahora llevo 12. Os vais a cagar. Ya pide en el barrio, dame. Parece la Jenny con tanto oro ahí. Ha visto que hombre era más curiosa, llevo. Sí, sí, sí. Dame, 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 dame. Toma ya, 15. Solo te faltan los abanicos y ya, como lo comía. Va, 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 va. Eh, qué tiempos, eh. O te gustaban, eh. O te gustaban, eh. Como te molaba a ti ni lo comía, eh. No, uno en la cárcel, eh. Uno en la cárcel, eh. Uno en la cárcel, pero el bolbero ha visto. Acelcante, el otro está muerto. Pero como debe ser. La Nova es retrasada también. No, Nova juega, eh. Oh, la Terrigan estaba a muerte, macho. Está como el torete del vaquilla. Pero digo que me llaméis y estoy aquí metido. Motherfuckers. Buen retrasado, Black. Si te metes en el fénix, ya sí que no, hija. Ya sí que no. Oye, tengo aquí una modernita que me ha quitado la Nova. ¿Puedo cogerla? Voy. He querido follarme a Lily, tío. ¿De qué estamos hablando? De eso, de eso precisamente. Vale, nice, nice. Entonces he llegado bien. De eso y de Missa también. Hombre, si te gustan los muñequillos así pequeños, por favor. No, pero en la pantalla de elección de personaje, tío, cuando le pulsas y la tía dice adelante y mueve la mano hacia adelante y se le pone un sonriso y con los dintecitos hacia afuera. Dios, tío. Es que hay que cogerla de las orejitas y empujarla en la polla hasta la garganta, tío. Tú qué clase de pastillas tomas, Macho? No, no las tomas. Es el problema. Joder. Ahí está. Roto. Qué fuerte. Qué fuerte le daba a ella a Lily. Pensaba que antes era un chico responsable allí en su isla. En su barca. Bueno, responsable, responsable. Hasta que conociera. Allá va Madreya, Tame, Guadal. Puta mala influencia. Asco de vida. Puta vida. Las fiestas del barrio de Tame. Oye... Desde que conozco a Tamer, tío, escribo vida con B. Oye, Black. Este fin no son las fiestas del Pilar. ¿Me quieres decir algo? Pues sí, con eso te lo digo todo, así que... Vale, pues que de viernes hay que salir. Supongo que el viernes. Perfecto. Entonces el viernes es worth it. Vale, pues seguramente me apriete. Intenta sacar el jefe. Y convenceré... Convenceré al subnormal de Awi para que venga. Pero el jefe es Kahn. Ya que lo tienes ahí. No, que aquí no me lo puedo convencer. Bien. Ya no está. Él le ha quitado la... El ancha de la ley. Claro, este es mi vecino y el otro día... Me pillé un pedo con él brutalísimo en su casa y tiré un vaso... En el piso de abajo vivió en un ático. Pues tiré un vaso lleno de sangría por la terraza. Cayó encima del toldo del vecino de abajo y le han limpiado. ¿Le han limpiado? Sí. Yo sigo a tope todavía por lo que veo. Pero... A ver, ese hombre llega y dice que es Gengis Khan y ya está. Venga, vos. Nada. Él lo ha arreglado, tío. Es que me acuerdo que me dice... Es que al 17%. Y yo digo... Me acuerdo que se te cae el vaso y tú dijiste... ¡No pasa nada! Fue el mismo día, por cierto, que me dejé la cartera encima de la barra de la discoteca. Y me dijo Gengis cuando salimos fuera ya... Oye, ¿te has dejado la cartera en la barra? Y yo... ¡No pasa nada! Mañana crecieron las tarjetas.